Música Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Para esta ocasión les traigo un nuevo top, pero esta vez hablando sobre 5 ideas para el juego que no lograron ver la luz O bueno, eso hasta el momento Así que en este video vamos a ver un par de bocetos que se quedaron congelados en el tiempo y que probablemente pues fueron descartados Pero antes de iniciar con el video lo prometido es deuda Por lo que procederé a dar unos saludos especiales a los que comentaron en el video anterior Un saludo especial y un enorme y cálido abrazo para ElRey4579 ElRey4579 a Tania Espinosa Armando Mavares Jairo8754 José Ávila Ade Amethyst Dastingo Harlock Raymar Cristian Revolorio Anger Torres JosueXD6349 Y también un saludo especial a los miembros de nuestro canal Román Rafael K9Thunder Alberto Daniel Paz Baron Lewis Sergio Mamado Emir Aparicio Y a Bit4569 Chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios, sugerencias, likes y compartidas De verdad, mil gracias Y listo, ahora sí, pasemos a hablar de estas ideas que se han quedado en el olvido Así que tomen asiento, jalen una bebida y unas papitas y acompáñenme a ver esta triste historia Número 5 El sistema de niveles por color fue implementado con la gran actualización de hace un par de años Sin embargo, su estilo, mecánica y diseño eran completamente distinto al que tenemos hoy en día Quizás un poco más minimalista por así decirlo En donde la rareza del objeto se podía apreciar en la esquina inferior derecha del recurso y también en su nombre Actualmente, esto se configuró para que la rareza se pueda distinguir por medio del color del fondo del objeto Recordemos que tenemos desde el sin color, que es el objeto común, hasta el dorado, que es el legendario Curioso, ¿no? ¿Cuál diseño para ti es el mejor? Házmelo saber aquí en los comentarios Número 4 Si tenemos que hablar de interfaces e ideas revolucionarias que no vieron la luz No podemos ignorar los botones del casino y la arena Es cierto que con el tiempo se logró implementar el sistema aleatorio del casino En donde a cambio de un par de chapas podrás obtener dinero de campamentos Pero esta mecánica es una de las menos utilizadas en el juego Debido a la dificultad de conseguir estos créditos, ¿no? Pues la única manera de conseguirlos, pues, es comprando chapas por medio, pues, metiéndole plata, ¿no? Al juego Y también, pues, viendo anuncios Y yo la verdad dudo muchísimo que estos jugadores que, pues, le inviertan dinero al juego Pues quieran gastar sus chapas en este sistema Bien, pero no nos desviemos tanto del tema, esperen La idea descartada de esta posición fue el botón de la arena Muchos llegaron a creer que se implementaría un sistema de PVP En donde podrías, pues, concursar por premios y objetos únicos Sin embargo, no pasó ni lo uno ni lo otro Pues la idea de la arena se descartó por completo Pero, de haber sido real Lo más seguro es que habría sido algo similar al torneo de los papás noeles ¿Te acuerdan ese enfrentamiento que teníamos con el panzoncito? Con el mago Y con el cavernícola este Número 3 Muchos jugadores nos quedamos con la expectativa De saber si realmente llegaría al mundo del Die Art una katana Y nos ilusionamos muchísimo al ver que dentro de las filtraciones realizadas por los creadores de contenido ruso Se logró apreciar una serie de imágenes en donde aparecían un par de objetos que estaban previstos aparecer Con el evento del proyecto EMBA Entre estos estaba la katana, un machete largo y un dispositivo que funcionaría como linterna Lamentablemente estos objetos no aparecieron por ningún lado Ni como recompensa por haber finalizado la historia del evento Así que muchos nos quedamos tristongos, desilusionados y con las ganas de probar estos artículos Número 2 Ya que estamos hablando del proyecto EMBA No podemos ignorar un par de detalles que aparecieron en una ilustración que fue compartida por la misma página del juego En la descripción de este post se hacía mención que con la actualización Pues vendrían nuevos tipos de enemigos, objetos y ubicaciones Tal cual como lo prometieron pues el contenido del evento fue variado en cuanto a lo ya mencionado Pero ¿Alguien se dio cuenta que las ubicaciones de esta imagen nunca aparecieron? El sótano, el árbol rodeado por desechos tóxicos y los vehículos enredados por estas raíces No fueron más que una idea conceptual de lo que vendría para dicho evento Yo la verdad si quería ver estas ubicaciones repartidas por gran parte del páramo Y que contuvieran pues misiones o eventos especiales Número 1 Actualmente todos tenemos una gran expectativa de lo que está por llegar con la nueva actualización Y la revolución que la acompaña Pues esta traerá nuevas mecánicas de combate, un cambio de chat y una implementación de nuevos tipos de enemigos Pero esperen ¿Será esta la oportunidad para poder apreciar este trabajo que también se quedó en el olvido? Hace un par de años se nos compartió una imagen sobre un trabajo en proceso que estaban realizando los desarrolladores En esta imagen podíamos observar una serie de nuevas amenazas como la hormiga oficial que ya fue implementada Pero jamás se volvió a saber que pasó con el bandido, el perro y la celda Así que probablemente la idea pues no gustó mucho y terminó siendo descartada Por lo que ahora solo nos queda esperar a ver si alguno de estos conceptos ha sido replanteado y adaptado para la gran actualización Que está por llegar en un par de días Y eso vendría siendo todo de momento chicos ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Los leeré a todos Si te gustó el video regálame un like y compártelo con un amigo Si eres nuevo y aún no te has suscrito por favor hazlo Me estarías ayudando muchísimo Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal También a los que comentan y dan like Mi más sincero respeto para ustedes Sin nada más por agregar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!